Música Me dejaste mi vida en un momento especial Fue lo inesperado que no pude evitar Aunque tengo que admitir que no fue fácil Pero tan contento Es mi grande sentimiento que yo siento en mi corazón Hacia en mi gas palpita Como le comisé de forma rápida No puedo creer conmigo esa noche Falto córrica, mi corazón ya palpita Me dejaste mi vida, no pienso en ella Yo era mi vida diferente, a ti perdón permanecer Sé, sí, sí, que todo es diferente No me importa qué dirán y es lo que comete la gente Estoy contigo y en tus manos estoy seguro De ti vivo enamorado y lo digo con orgullo pues Tu amor es real La dulce se le abrazo cuando sé que proviene de ti Me lleva a volar Así que es que jamás imaginé podría existir Tu amor es real Suave como una poesía Y cuando tu vida se junto a la mía Nació el primer amor Nació el primer amor Nació el primer amor Tú y yo caminando en un paraíso Llegaste a mi vida al momento preciso Y ahora vivo enamorada El tiempo así lo quiso Hoy solo quiero el poder Compracerte y demostrarte que Mi amor por ti es inigual Es tan difícil de comparar Son como las olas del mar Que siempre a la orilla llegan Mi amor está especial Quiero hacerte fiel Hasta el fin de mis días Yo te seguiré Nunca de ti me voy a dejar Nunca de ti me voy a dejar Nunca de ti me voy a dejar No olvidaré ese día importante Cuando pude conocerte y mi vida entregarte Eres tú quien llenaste del vacío que tenía Ahora vivo enamorado en un mundo fantasía Eres tú la persona que mi vida anhelaba La que quería, la que siempre yo soñaba En un momento cuando todo era oscuro Anudaste ese camino Ahora en ti estoy seguro Demostaste un amor Que nunca había sentido Era algo diferente Como un amor prohibido No puedo estar sin ti Ni siquiera un segundo Quiero estar contigo Hasta el final del mundo Solo pienso en ti Cada segundo te respiro Los días hacen algo Si no estás aquí conmigo Tú eres la persona Que quitas ese dolor Solo quiero confesarte Eres mi primer amor Tu amor es real Angulces el abrazo cuando sé que proviene de ti Me lleva a volar Asientos que jamás imaginé podrían existir Tu amor es real Suave como una poesía Y cuando tu vida sea junto a la mía Nació el primer amor Nació el primer amor Nació el primer amor En un momento en te